buenas tardes acabamos de llegar de un viaje espectacular que sin duda os recomiendo pero que por la particularidad de la isla tienes que hacerlo en coche entonces el siguiente vídeo es para explicar una serie de cositas por si vais a alquilar uno el mayorista que más alquila es Isla Verde de hecho te sorprende cuando llegas del aeropuerto y ves que tiene unas colas tremendas y el resto prácticamente está en vacío la primera sorpresa fue que con ellos no teníamos contratado el seguro a todo riesgo que lo teníamos a través de carflex y nos explicó una tía jibu seca con las condiciones que tenemos que firmar un papel por lo típico por ser un rayoncino y tal cosa que más o menos normal cuando alquila si bien hay una diferencia de precio notable tened cuidado cuando lo adquiráis porque os harán una revisión ocular nada que no pasa nada ten aquí este bollito este aquí este aquí pero después puedo salir los caros porque digo esto mira ahora pondré un vídeo en el que se ve perfectamente las condiciones en las que nos entra el coche el coche está lleno de rayones pequeños bollitos y toques por todos lados entonces supuestamente te lo ponen todos en un papel tiene también comida la la rueda el coche no andaba muy allá era un clio y megan ranchera lo cogí porque yo llevo bastante material y me interesa el tema de la bandeja y además tenía las lunas tintas y bastante bien por ese aspecto pero el coche no iba fino al segundo día ya empezó como a dar fallos de las luces tirones a primera hora de la mañana total que creo que el segundo el tercer día nos quedamos tirados en la caldera en el aparcamiento nada aquí estamos como no en el parking de la pozabella que con la emoción no hemos quedado sin batería si no nos pasa algo pues no seríamos nosotros así que nada a esperar ahora 45 minutos en portugal hora y media llamamos a isla verde y nos atiende la verdad que bastante rápido nos dicen nos preguntan por el número de la matrícula del coche qué es lo que le ha pasado le explicamos que cuando hemos ido a abrir el coche no hacía nada y se presenta allí un chico con otro coche de un segmento superior nos hace una revisión otra vez ocular y mira por dónde enseguida se va a un bollo que en principio no habíamos visto pero que nosotros pues no teníamos ni idea de ese bollo le explicamos que habíamos hecho un vídeo le intentamos ver allí no había buena luz total que llamo bueno pues llamo un momento a la central a ver si acaso está en los registros informáticos mire no costa te hacen firmar un papel previamente de que pagas 1500 euros si tiene un rayoncito total que mira ya me quedé con el rum rum todo el día un poquillo mosqueado aunque había pagado el seguro a todo riesgo a través de cara flexi ya me quedé yo mosca con el tema este digo hostia estos tíos no sé yo para que van un poquito de listo porque enseguida se ha ido al al bollo este que yo en principio no lo habíamos visto total que nos da el coche por supuesto antes de entregarnos el segundo coche que era un Ford Focus que le hago un vídeo en condiciones aquí tiene un bollino aquí tiene otro ahí debajo de la puerta tiene otro y bueno nos vamos este tiene la bandeja que se iba a hacer puñetas no cerraba bien con lo cual ya me dio un poco por culo porque yo llevo mucho material y ya tenía que estar poniéndole unas gomas para que no se viniese en fin cuando vamos a entregar el coche lo llenamos el depósito que no nos lo dieron lleno le echamos gasolina al lado del aeropuerto y mira por donde estaba allí el chico este que nos había hecho el cambio yo la noche anterior ya como estaba ya con el resquebord de que si el bollo y que si no el bollo que si iban a quedar con la franquicia que bueno luego iba a tener la que pedía que reflexen total que me lo pasé al ordenador y lo edite un poquillo y efectivamente al ampliarlo se veía perfectamente el bollo así que le hice un vídeo incluso a cámara lenta por aquí y le dije cuando lo vi mira vente para acá mira ahí está el bollo ya ya vale bueno pues si es así pues nada me voy a entregar el coche estaba la misma chica que nos atendió al llegar un poco más borde que la vez anterior que ya de por si la chica era un poquito áspera y nos dice que bueno que no costa nada que simplemente le decimos lo del bollo y que nada que no costa nada que simplemente lo que hay aquí es el depósito que es que claro no le hemos hecho gasolina claro le explicamos que si nos ha cambiado el coche que como le vamos a echar gasolina y que nos tiene que cobrar el impuesto del aeropuerto pero como nos vaya a cobrar el impuesto del aeropuerto si no nos hemos podido echar gasolina por el motivo que ha sido por el cambio bueno tanto ahora que discutimos un poco con ella bueno venga pues va para adentro sale y dice que venga pues quito el impuesto dios mira pero es que digo me había un coche primero que no iba bien pero eso no tiene aviso ni nada no se ha encendido ninguna luz de aviso que me ha dejado tirado me voy a tomar una pequeña cervecita pues mientras espero y ya está que estaba lleno de bollo un razon la rueda que es la primera vez que alquilo un coche y está lleno de bollo la primera sorpresa es que no tengo el seguro contratado con ellos sino a través de Carfresi y ahora me pretendí cobrar el impuesto bueno total que la cosa queda así con eso quiero decir que si vais a alquilar un coche y lo vais a hacer con Isla Verde que tengáis en cuenta de hacerle un buen vídeo para que no os la intenten colar porque me da a mí la sensación de que esta gente no juega limpio si os ha gustado el vídeo dadle a like y si os apetece suscribíos a mí la verdad que en contra de lo que diga mi hija esto es amigos de youtube aquí tenemos no tienes amigos de youtube bueno a ver eres un lince bueno a ver amigo imaginario de youtube os explico está hablando de una cámara que no va a subir a ningún lado porque si queréis que tiene 5 millones de youtubers o sea de seguida de seguidores y que le van a ver tú sabes pero bueno que los sueños de los sueños se viven venga papá corre por si acaso alguna vez tiene una mala edad es indiferente o sea me da igual que no yo no hago los vídeos por tener seguidores sino lo hago por compartir las experiencias que tengo y además me gusta hacerlo con tranquilidad y salgo los vídeos con calidad así que con tiempo ya haré un vídeo de azores que sin duda es un lugar impresionante al que tenéis que ir alguna vez en la vida no lo hago ya Gracias.